¡Todas, Mariela! Sí, es verdad, pero abuelito, aquí tienes muchos libros en tu biblioteca. Cuéntale una historia de alguno de ellos. A ver, a ver... Este es para muy pequeños. ¡Ay, abuelito, busca otro! A ver... Este no... Este tampoco... Y este libro que está en un rincón... A ver, a ver... ¡Lo encontraste, Mariela! ¡Lo buscaba desde ayer! ¿Y por qué tanta emoción? Este libro es la historia de la redención. ¡Qué bueno, abuelito! No te demores más y empieza a leer. En el cielo, antes de su definición... Lucifer era un ángel, honrado y exceso. Su corte era noble y una lucha especial desplandecía su rostro. ¿Alcángel Gabriel? Sí, mi querubín. Nuestro creador ha convocado a una reunión. Es frente al trono. Voy a pasar revista a toda la huelga celestial antes de la reunión. Avisa pronto a los demás ángeles. Se cumplirá inmediatamente, mi querubín. Soy el favorito entre los ángeles. ¿Quién como yo? Que soy el querubín cubridor. ¿Quién como yo? ¿Quién? Nadie. Todos los ángeles me honran y me obedecen con prisa. Soy exaltado. Se ha cumplido sus órdenes, mi querubín. Muy bien, Arcángel Gabriel. Pasaré revista. Cuesta celestial. El supremo creador ha llamado a una reunión, pues tiene un anuncio importante que hacernos. Recuerden que aquí, todo se hace decentemente y con orden. Aquí viene. Alabémosle. ¡Suscríbete al canal! Alabemos su nombre y rindamos reverencia ante su presencia. Como este celestial, Cristo, mi hijo es igual a mí. Donde esté él, estoy yo. Cristo conoce mis planes y cumple mi voluntad. En unión con él, realizaré la creación de la tierra y de todo ser viviente que existe en ella. Como este celestial, Cristo, mi hijo es su supremo comandante. De mi obediencia, reverencia y honra. ¿Por qué tengo que honrar a Cristo? ¿Por qué los ángeles tienen que honrarlo a Él más que a mí? ¿Por qué? ¿Acaso los ángeles no me obedecen? ¿Acaso los ángeles no me honran? ¡Claro que no hacen! ¿Por qué no conozco los planes de creerlo de Dios? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Gabriel? Sí, mi peruí. Reúne a los ángeles. ¿Otra vez? Sí, es urgente. Es muy grave. ¿Acaso no te das cuenta? ¿De qué? Te los explicaré a todos juntos. Reúnelo pronto. Reúnelo pronto.